...de Reza, y ahora le voy a mostrar un premio, ¿no es cierto?, al gran campeón de esta noche, Jorge Zamora. Campeón de esta noche, está en la sumatoria de los dos campeonatos del INGA OLE, que lo valió en el pase de invierno. Así que un fuerte aplauso para él, subió su disco. ¡Gracias por ver el video!